Como aquel cazador que se apelló de mí Duro como el puñal que clavaste en mí Y ni debes creer como en las noches lloro por ti Maldito soñador, no quiero estar lejos de ti Debieras saber al menos en mi cabeza ¿Qué es lo que siente un corazón? Y estás la raya loca vez de un escorpión ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de una chica como yo? ¿A qué vas a jugar? ¿Qué quieres de una chica como yo? ¿Qué quieras saber al menos en mi cabeza ¿Qué es lo que siente un corazón? Y estás la raya loca vez de un escorpión ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de una chica como yo? ¿Qué es lo que siente un corazón? Y estás la raya loca vez de un escorpión ¿Qué quieres de una chica como yo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de una chica como yo? 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 Gracias por ver el video